¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Y entonces? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Lippo 809 Productions Seguimos con más de Alofoque Radio Show A través de KQ945 Mira, tú sabes que Este equipo de trabajo Ha sido muy criticado ¿Cuál? Nosotros ¿Y por qué? Por la manera como se ha trabajado Este proyecto de Marvy Me explico Claro que a Marvy le han apodado El Force En las redes sociales Debido a que Según muchas Personas El hombre está en toba En toba está En tolo meten En tolo cuelan Ha grabado con fulano Con perecejo Entonces He leído comentarios también De apoyo Sobre la ignorancia Que tiene Gran parte del público Acerca de lo que es Un promotor musical ¿Qué es un promotor musical, señores? Un promotor musical Claro, lo dice Su nombre Sirve para trabajar La promoción Promover música De promover Una carrera Un artista Un proyecto Oye Hasta en el faro A Colón Que hay que ponerlo a él ahí A hacer marinero ahí Que cuando hacen detalles Hasta eso Si le va a servir Al artista Eso lo pone a hacer Es un promotor Un promotor artístico ¿Verdad? Sí Las disqueras Internacionales Que tienen promotores ¿No? Sí Colocan los artistas En premio Un ejemplo Abrir Artistas que no son conocidos ¿No? Sí Ven, abre Que eso le sirve de plataforma Para ese gran público Que ve un ejemplo Un dicho premio Conozca ese proyecto Claro Melvin Ahora nos da un ejemplo Así un ejemplo Johnny Sky ¿No? Sí Que es un bachatero muy Talentoso Se presentó aquí En premio Soberano Tuvo un musical Sí Johnny Sky Sí Eso es promoción Y la gente estaba criticando Eso es promoción Porque mucha gente No lo conocía Sí Eso es promoción Prince Roy, señores En sus inicios No bien candela Con Prince Roy Con Sergio George A la cabeza Uno de los mejores promotores A nivel mundial Prince Roy Taventova Señores Prince Roy Presentó un tema Creo que en los Grammy Una vez Ajá Con Juan Luis Guerra Conjuntamente Prince Roy Que no lo conocía Ni su mamá No tenía background Tú sabes Quien también Con solamente una canción Con C.A.M. Ya pegado Le abrió todos los conciertos A Enrique Iglesias J Balvin J Balvin Que viajaba En un motohon Y él lo subía Normal señores Un día llegará el tiempo Que yo voy a viajar En avión En avión Cuando yo pueda Humildemente Y él abriéndole su concierto Normal Y la pregunta mía es Melvin A quien le sumó Haber estado en un concierto Con Pitbull Enrique Iglesias A él Es a él que le suma Claro Eso es parte del manejo Y de promover Que usted ve un artista nuevo Colaborando con artistas Como el Mayor Como el Alfa Don Miguel Chelo Entre otros Es un asunto De manejo Que Por así decir Para mí Que esos que Quieren Obviar eso O desecharlo Son artistas Futrados Que le encantaría Estar en la posición Que está el Force Ahora mismo O sea Los que critican Son artistas Creo yo Yo he bloqueado Un true tigre Eso en Instagram Cuando entro Dice Rappers Compositor Bloqueado Porque para eso Son las disqueras Y los promotores Para colocar Un producto Que si usted Tiene ¿Verdad? Porque aquí lo que pasa Es que hay muchos Coges de teléfono En este género Que lo que sirven Es para que Llamen ¿Verdad? Aló ¿En cuánto está fulano? Tanto No son Manejadores Aquí hay pocos Se pueden contar Con una mano Los manejadores Aquí los mismos artistas Son que hacen su promoción Y toda la vaina Que no debe ser así Porque el artista Lo que tiene que preocuparse Es por hacer su música Bueno puedo dar opiniones ¿Verdad Melvin? Yo creo que esto y lo otro Pues no No malase Dice que embalase Por un emisor El mismo A asociaciones de DJ El mismo Eso así No funciona Por eso lo de este muchacho El force Marvy Ha Funcionado De una manera tan rápida ¿Verdad? Y de una manera tan No sencilla Impecable Y de paso No sencilla Marvy Marvy Dobla ahí a la derecha Doctor Te digo algo No humildad Es disciplina Claro Disciplina A las ocho Sí Santiago A las ocho Yo entiendo Ah bueno también disciplina A las nueve Pero yo entiendo Disciplina Yo entiendo también Que la humildad La que te hace entender Que tú no lo sabes todo Claro Que hay alguien que sabe más que tú Y que tú tienes que dejarte guiar Entonces Marvy Y murió en la cruz por nosotros Marvy Marvy Es este muchacho Doble ahí Es más yo nunca he visto a Marvy discutiendo Dice que no Pero que eso no va a funcionar Si no Que Marvy ni duro habla No no habla duro el muchacho Muchacho bien Entonces yo no entiendo Tú no Oye nunca ha visto a Marvy Poniéndole siquiera un post Que sea agrediendo No nada Es un muchacho Es un muchacho Suelten a Marvy en banda Si el odio de ustedes Con a los Fokers Busquen otra vaina Aunque yo odio a los Fokers Sí es verdad Oye que le he trampolido Claro eres tú Porque siempre eres tú Vienes tú Pero sabes lo grande del caso Que lo tienen que consumir a la mala A la mala Porque ya está pegado Ya está pegado Pero que Marvy no le he hecho nada a usted De mis hijos Pongo la velita Melvin Te da la gana Sigan odiando a los Fokers Deja de chate a Melvin Y pongo la velita Pues sí señores Tengo un problema ¿Está averiado? ¿Está averiado? Sí, sí Tengo un problema Mamá Se casó Y dejó el Facebook abierto Ya una lata Ay Dios Sí La pongo fina O la pongo gruesa It's Mark B Chael Produciendo El Jefe Máfaya Yeah Por esa cosita Yo te presto Pa'l de velito Por esa cosita Yo te presto Pa'l de velito Por esa cosita Yo te presto Pa'l de velito Por esa cosita Yo te presto Pa'l de velito 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 Pa'l de velito